Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz de la Sierra, una ciudad donde aproximadamente hay más de 3 millones de habitantes es una ciudad pujante en el cual los oficios son diversos Hoy le mostraremos la vivencia de un ultrabota Santa Cruz de la Sierra 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 y tengo una biblia aquí tengo una biblia leo la biblia y así me pasó no tengo amigos y amigas y solamente los sábados voy a la iglesia y les saludo a mis hermanos a mis hermanas no sabía nada de la muerte de mi madre mi padre trabajaba en la mina murió joven con una enfermedad no es mucho lo que gano 30 pesos a veces 50 en santa cruz de las sierras se encuentran alrededor de 15 agrupaciones de lustra bota en la cual la mayoría se encuentra en mercados o plazas y está conformado alrededor de 8 a 30 personas me llamo albert guzmán flores vivo solo porque ya soy de la tercera edad ya o ya voy a ser de la tercera edad ya por eso no 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 Gracias por ver el video.